Mi nombre es Xiomara. ¿Y Xiomara? ¿Cómo le llaman aquí? Me llaman un hijo de agua, cruce de Guayatón. ¿Qué es lo que está pasando? Que vimos estos dos jóvenes en las redes sociales supuestamente que lo están acusando de un robo, una guispeta, un accidente que pasó. Bueno, primeramente pasó el accidente. Cuando ocurrió el accidente, subió el boom. Yo me levanté. Ya cuando yo vine a llegar había pila de gente. Cuando yo luego me veo que están tirados al suelo, que nadie lo quiere socorrer, yo inmediatamente volví para atrás, desperté mi hijo que estaba durmiendo. Y le dije, mi hijo, busca la guagua. Que se están muriendo. La gente lo que están es tirando fotos y nadie le quiere poner la mano. Luego, mi hijo en ningún momento se desmontó de la guagua como todo el pueblo lo sabe. Nos marchamos al hospital, se lo echaron atrás. Nos fuimos para el hospital. Mientras no llegaron los familiares, no le dimos la espada. Los familiares son conscientes y saben que estos dos niños son inocentes de todo lo que está sucediendo. Yo les hago un llamado. Que lo que están haciendo, que por favor, el daño que le están haciendo a estos dos niños, que son juventudes a pleno, empezando a subir como estudiantes, que por favor, que lo que están haciendo en contra de ellos, principalmente de este niño que los ocurrió y solamente los llevó, que por favor, que tengan mucho cuidado, porque para estar publicando y subiendo y hablando sin saber la cual, cómo sucedió, no esperar ni tan siquiera que estos jovencitos a pleno de subir lo llevaran a la fiscalía para investigar el caso, para saber si fueron culpables o inocentes. Ok, hermano, cuéntame, tú que estuviste detenido, ¿qué te interesa? Yo estuve detenido. Primeramente, estaba en mi casa, durmiendo. Escuché y pum. La mamá mía coge para acá, yo me quedo en mi casa. Viene la mamá mía después, y después viene la mamá mía y me llama. Juje Che. El público también me dice, Juje Che, no lo dejes morir. Llévalo al médico. Yo busco la guagua, salgo huyendo a buscar la guagua, lo llevo al médico. Si arranqué a 200 millas, 200 millas llegué allá. Entonces, espero los familiares allá. Cuando espero los familiares, ahí están los familiares dándome las gracias. Mando a la mamá mía con el Cicay y parte de los familiares al igual de los hechos. Me quedo allá con parte de los familiares y el hermano mío esperando al hermano mío que me dedico también. Y eso fue todo. Entonces, ustedes los socorren y a ustedes son los que meten presos. Exactamente. No a todos los que estaban ahí cuando ustedes llegaron. Les salvamos la vida y a nosotros somos los que pagamos. Las consecuencias. ¿Cómo es tu nombre? José Antonio López. ¿Lo vemos que lo publicaron en todas las fotos, las redes sociales y todo eso? Claro que sí. Yo quiero que eso se resuelva porque yo no soy ningún delincuente. Tengo enterado que van mañana para la fiscalía. ¿Qué van ustedes mañana? Claro que sí. Nosotros vamos a resolver un problemita de ese mismo accidente. Ahí mismo va a estar uno de los accidentados también. en esa ciudad. ¿Qué dice uno de los accidentados? Que nosotros somos inocentes. ¿Me repite tu nombre? José Antonio López. ¿Y la joven? ¿Cómo usted se llama? Glendisierra. Cuéntame, tú también que estás involucrando en eso. Yo estaba acostada en mi casa, aquí cuando sonó el pum, yo salí corriendo porque mi tía estaba sentada allá adelante con un grupo de personas y yo pensaba que hubiera sido una patada que él había desbaratado todo eso. Cuando salgo, el tío me dice toma, coge el teléfono para que aluce porque le digo a otro accidente como más para arriba no había luz porque se cayó un bote de luz. Entonces el tío mío me dice aluce con el teléfono para yo sacar a esta persona. Comenzan a sacarle y yo aluzando. Yo salí descalza y yo vine aquí a buscar un localizo porque había muchos cristales en la carretera. Mi tío me va a ser romero y trae el teléfono para que siga aluzando para poder sacar a esta persona. Yo aluzo hasta que se llegan a esta persona. Vi ahí, yo no supe más nada, yo no vi nada y cogimos para acá. Nosotros no dormimos ese día porque la gente con el murmullo y con el escándalo de que había muchas personas ahí. Entonces cogimos para acá a sentarnos hasta que vinieron aquí a buscar a los detenidos para las investigaciones. Nos tomaron fotos, nos subieron a las redes sociales y tenían pruebas de que nosotros cogimos nada de eso. ¿Cuántos días duraron un detenido de ustedes? Dos días. Dos días. Los detenidos. Entonces cuando iban a la fiscalía uno de los accidentados dijo que los otros no tenían nada que ver ya que no habían pruebas mientras contras. La persona que sí tiene que ver anda huyendo que fue el que te hacía un video de comprando con una de las tarjetas de que le está afectando a ustedes grandemente a nivel nacional, de nacional. Claro, porque eso lo subieron por todas las redes sociales, lo subieron por la noticia y yo estoy estudiando y también estudia y nosotros estamos en el mundo como ladrones. ¿Qué le dicen en las escuelas, en el centro de estudio? No, dígame usted, eso está por todas las redes sociales, que estamos como si nosotros fueramos unos delincuentes y nosotros nunca nos hubiéramos envuelto en ningún tipo de descanso como nosotros. ¿Usted cree que si nosotros vamos a ser unos delincuentes el barrio aquí nos va a apoyar a nosotros? ¿Al delincuente va a apoyar? No. Nosotros no somos ninguno delincuentes. Nosotros lo que ayudamos es a pezones para que no se murieran. Mira cómo nos... Aquí ninguno somos ladrones. Gracias. Gracias.